Buenas tardes, amigos y amigas. Siento que me ha parecido demasiado breve, porque me lo estaba pasando muy bien. Me lo estaba pasando muy bien. Me estaba sufriendo para mí. Y si estas chicas dicen que no querían salir aquí a hablar en público, el día que querían salir nos retiramos todos los demás. A lo mejor es necesario también que nos vayamos retirando. Yo creo que lo había hecho muy bien, de verdad, muy bien. Pero, aunque no lo hubiese ido tan bien, tampoco importa. Esto se aprende. Esto no es una cuestión de aquí, hablemos. Y además, no siquiera me atrevería a decir que lo voy a hacer mejor que vosotros, que tengo más experiencia. Nunca se llega a aprender del todo. Pero se aprende. Así que lo importante era la voluntad. Lo importante es el compromiso. Lo importante es la toma de decisión para trabajar por los demás. Y eso, con eso era suficiente. Pero si además lo hacéis tan bien, como lo habéis dicho aquí, me siento sumamente orgulloso de vosotras que habéis hablado hoy, pero de toda la candidatura. Muchas gracias, de verdad. Y se trata de, habrá que decir alguna cosa, habrá que pedir el voto como dice María, que estamos en el primer día, pero fundamentalmente era de presentar la candidatura, de decir por qué estamos y quiénes estamos. Y como además también es tiempo de adriento, de nueva gente, pero también es tiempo para recordar lo pasado, pues agradecer a toda la corporación que ha estado antes, a los compañeros nuestros que, por una y otra razones, no están aquí en estos momentos, que han decidido dejarlo y que han trabajado muy duramente, muy duro, muy duro durante esta legislatura. Venía aquí, pues tiene sus gratificaciones, pero la verdad que si vienes con sentimiento, si vienes convencido, se viene para trabajar. Pero esta legislatura ha sido mucho más dura. Además de trabajar, ha habido que aguantar mucho. Por eso quiero un especial reconocimiento para todos ellos. Y hoy, que no están los demás, que no han podido venir aquí, en otros días estaban en Espinar, pues para significarlo en José Juan, que estaba por aquí, ya no me veo. Está por ahí atrás, estaba hasta delante. Así que José Juan, señor presidente. Y decía que ha sido una candidatura, digo, una legislatura muy dura. Muy dura. No digo yo que no hayamos cometido fallos. No digo yo que alguna vez también hayamos contribuido a esta eclispación. Pero de verdad que creo que no somos los que más porcentaje de culpa tenemos. Y nos han calumniado. Y aquí quería recordar también algo que se publicó, y que yo creo que es bueno explicarlo. Me refiero a lo de Nila Vicente. Nila Vicente es una instalaciones que hizo el Ayuntamiento en colaboración con la Junta de Castilla y León, que ha tenido muchos problemas en la construcción, muchos problemas. Yo creo que demasiados, y desde luego demasiados, no tiene explicación alguna. Y me pongo la culpa también que me corresponda que ese centro no se haya abierto antes. Y no se haya abierto con todas las garantías. Pero bueno, en un momento determinado, cuando en vez de preocuparse el equipo de gobierno por intentar solucionar todos los problemas, se oye a Vinto, a Bombo y Platillo, que va a venir un consejero a inaugurarle, cuando no estaba terminado, cuando no estaba recepcionado. Y lo decimos porque queremos denunciarlo, decimos, si se ha hecho tarde, que se haga bien ya. Nos dicen que mentimos y que no nos preocupamos. Y el tiempo da la razón, pero quería explicarlo. Pedimos un informe y al final los servicios jurídicos del Ayuntamiento nos tienen que decir que es verdad que el centro no está recepcionado, que lo que se ha hecho ha sido una pantomima, y que hay que volver para atrás y habrá que recepcionarlo, porque aparte de que apenas está funcionando. Pero ya digo, eso eran calumnias y quería dejarlo cierto. Quería dejarlo claro, está, no sé, no cierto, sigue sin estar recepcionado, legalmente no se podría utilizar y será uno de los problemas más que tengamos que resolver. Ya ha sido una legislatura perdida, una legislatura ineficaz. Han utilizado las instituciones, en vez de resolver los problemas de los ciudadanos, para crear problemas a los ciudadanos. O en todo caso, para hacer partidismo. Ahora estamos aquí en la exposición, cada uno aporta sus ideas, pero cuando estamos en las instituciones es para trabajar por todos y para todos. Y para todos. Si salgo alcalde, como así espero y deseo, seré alcalde de todos, de los que habéis votado y de los que no han votado. Sin ninguna distinción. Eso sí, con el compromiso de llevar adelante el programa por el que nos presentamos y con el que nos presentamos. Porque ese es nuestro compromiso, ese es nuestro contrato social que firmaremos con todos los ciudadanos. Pero para todos. Y decía esto, por el gran problema que tiene este municipio, este núcleo de población, la travesía. Mira, la travesía, creemos que lleváis toda la razón. Que hace falta corregirlo de forma urgente. Pero que hace falta trabajar por ello. Y no utilizarla para hacer partidismo en contra de los demás, sin haberse preocupado nada de haber solucionado los problemas. Y me explico. En junio del 2005, el Grupo Socialista, preveyendo ya, sin poder pensar en tanto, porque tampoco somos adivinos, que iba a incrementarse bastante el tráfico pesado por la apertura de la variante de Guadarrama, tuvimos conversaciones con el Ministerio a nivel provincial y con la propia Iberpistas, pensando a ver qué pensaban ellos a la hora de hacer una travesía o si era alguna cuestión. Hablamos con ellos, nos dieron su opinión y presentamos una moción en el Ayuntamiento. Una moción que fue aprobada por unanimidad. Junio del 2005. Año y pico después todavía no lo habían mandado al Ministerio. Y sin embargo sí convocaba manifestaciones para poner sobre la mesa que había un problema. Claro que había un problema. Y que los ciudadanos hagan manifestaciones está en su derecho, estamos en un Estado democrático. Pero que el alcalde se ponga al frente, que los concejales se pongan al frente, como miembros del gobierno, como instituciones, en vez de coger e intentar solucionarlo de forma institucional, yendo a ver y exigiendo a los responsables del Ministerio que había que corregirlo, no os parece oportuno. Porque además no lo habían hecho. Ni siquiera habían mandado el acuerdo. Y un alcalde, lo primero que debe es trabajar institucionalmente. Utilizar las instrucciones para hacerlo. Nosotros sí que fuimos al Ministerio y la respuesta que nos dio, ¿y qué me vienes pidiendo? Si aquí nadie se ha dirigido. Si esto es una travesía. Si esto son competencias nuestras por la carretera y el Ayuntamiento, porque también es una calle. Cuando el Ayuntamiento se dirija, empezaremos a ponerlo en marcha. Digo, pues si el Ayuntamiento no se ha dirigido, ha sido porque no ha cumplido con sus obligaciones, pero el acuerdo está. Le mandamos el acuerdo y se empezó a poner la maquinaria en marcha. Esto es lento. Esto no se hace a las 11 de la mañana. Esto hemos visto el problema muy tarde y había que haberlo visto mucho antes. Y tardar su tiempo. Pero os digo que el compromiso, como decía María, es solucionarlo y agilizarlo. Y en eso nos empeñamos. Y está en marcha. El Ministerio ya ha encargado un estudio que, en mi opinión, va a ser más largo, tiene previsto más largo de lo que debía ser y por eso lo impulsaremos para que se acorde. Un estudio que tiene su base legal en los presupuestos de este año y que ronda el importe de los 240.000 euros, cuarenta y tantos, cuarenta y un millón de pesetas. O sea, que no es una cuestión de decir no, es que se ha hecho por la autopista. No, eso no se puede hacer desde el punto de vista legal así por las buenas. A lo mejor esa es la solución. Pero hay que estudiarlo y hay que hacer informes para que se puedan tomar las decisiones. Y hay que hacer otras variables como puede ser enlazarlo antes de llegar al pueblo a través de alguna variante que enlace con la autopista para sortear y salvar el núcleo de San Rafael. Bueno, pues esto, también yo digo, es por lo que decía que han utilizado instituciones para hacer y crear problemas en vez de para solucionarlos. Lo demás es legítimo, que aún no puede opinar una cosa o puede opinar otra, pero que un alcalde se ponga al frente de una manifestación utilizando como utilizaron hasta el día de la fiesta me parece que no es de recibo. Me parece que no es de recibo. Sobre todo cuando antes no han hecho nada. Por eso, quería decir que no ha sido y que ha sido una legislatura inútil. Y también ha tenido, sobre todo, un gran déficit democrático. Uno está acostumbrado a estar en la oposición. La verdad que hasta ahora no hemos hecho eso. Algún ratito estuvimos gobernando. Lo demás siempre hemos hecho estar en la oposición. O sea, que nos vengan a otro a dar lecciones de oposición. He estado en la oposición aquí, he estado en la oposición a la diputación. Y me entiendo bastante bien. Créedme que tengo muy buenas relaciones con gente del Partido Popular. Muy buenas. Y cuando hay que negociar, negociamos. Y cuando hay que criticar, criticamos. Pero no tengo ningún inconveniente sentarme, y lo saben, y es público notorio sentarme a negociar. Pero con este gobierno ha sido imposible. Ha sido imposible. O sea, no ha habido ninguna relación. Y cuando criticábamos, cuando decíamos alguna cuestión, o incluso cuando decíamos que una cuestión vulneraba el ordenamiento jurídico, ellos solo creían que tenían un voto más y que hicieran lo que hicieran, fuera legal o no fuera legal, no había conveniente. Fuera legal o no fuera legal, era cuestión de levantar la mano y entonces ya ganaban. Y así les ha pasado. Y porque no podíamos estar tocando los tribunales, dos veces que hemos sido los tribunales, lo han perdido a costa de todos. Nosotros tuvimos que adelantar dinero. Si hubiéramos perdido lo hubiéramos tenido que pagar, ellos lo han pagado con el dinero de todos. Pero no es que tengan que pagar con el dinero de todos, que uno se puede equivocar. Es que se han equivocado por falta de sentido democrático, por empecinamiento y por querer errar. Y por querer pensar que esto es un coto privado y como tenían un voto más, no faltaba más que iban a venir los socialistas después de que les hemos echado a decir lo que tenemos que hacer. A eso me refiero cuando no han sido capaces de entender ninguna crítica. Además, ¿qué os voy a decir a vosotros? Si lo visteis perfectamente en la fiesta del 2005, ¿no? Con la fiesta del 2005. Pues no tengo que explicarlo nada más. Uno cuando está aquí te admite que admitir críticas. Las tiene que admitir. Algunas veces hasta siendo injustas. Pero en cualquier caso nos ponemos aquí de frontón y hombre, las manos para que no tengan la cara bien, pero que hay que recibir las críticas porque eso entra en el sueldo aunque no lo tengan. Muchos de ellos, pero entra en lo que vamos a hacer y por eso nos presentamos. Y fijaros si ha sido ineficaz que hasta ellos mismos cuando han ido a hacer otra nueva candidatura han renegado de todos los anteriores. Uno quiere aquí cierta experiencia, hace falta ir renovando, pero dejar a uno pues se han renegado de todos ellos y aquellos que eran tan buenos y aquellos que iban a hacer tantas cosas resulta que ahora no sirven para nada y los mandan a su casa. Y yo veía aquí pues bueno, algo de bueno hay. Esta gente se arrepiente, esta gente quiere empezar un nuevo ciclo y presenta a la gente como dicen ellos muy preparada, no dudo que no tengan preparación, títulos deben de tenerlos, yo no os he mirado pero si lo dicen los tendrán y frescos también, frescura a la frescura del entorno, experiencia de nuevo ninguna, experiencia ninguna. Podrán adquirirla y estarán en su derecho y ya digo, trabajaré a gustísimo con ellos si vienen con las mejores intenciones. Pero me voy dando cuenta cada día que avanza que no es verdad eso, que han querido cambiar la piel exclusivamente, que los culpables del desastre actual son los mismos que van a seguir mandando o que pretenden seguir mandando si no lo remediamos a partir de ahora. Y os diré algún ejemplo. Veía otro día en la prensa, lo tenía aquí, una foto, ¿sabes una foto? Van a Burgos a hacerse una foto con el candidato del Partido Popular a la Junta de Castilla y León. Yo no ni lo critico ni nada, pero hombre, que quieran venir aquí y a raíz de la foto y lo que dicen, dicen que es que es una garantía para los vecinos del Espinar votar PP porque como no hay como no hay otra alternativa en Castilla y León, o sea, hasta nos desprecian antes de las elecciones, como hay otra alternativa pues que es una garantía porque gobernando en Castilla y León después van a venir aquí todos los fondos del mundo y vamos a... Bueno, esto va a ser lo del parque de atracciones, el país de las maravillas, va a ser esto el país de las maravillas y que van a traer aquí un montón de cosas. Y yo primero decirles que sean respetuosos como ciudadanos, que el día 27 va a haber elecciones, que hay que votar, que hay que elegir y que yo no renuncio a nada y que puede estar más difícil, esto es una región conservadora, pero desde luego la palabra la van a tener los ciudadanos y eso pensaban también hace tres años en el mes de marzo y los ciudadanos dijeron que había que cambiar de gobierno y cambiamos de gobierno, un gobierno para seguir avanzando, para avanzar y ellos creían que es que esto les pertenece como digo, van a veces por derecho natural, pero esto mismo lo prometieron cuando hicieron la moción de censura. Llegó a decir alguien, por lo menos en el núcleo de Espinar más de uno lo escuchó, el día que me dijeron al alcalde que vaya desgracia que había ocurrido ese día en el Espinar, que ese día el Espinar había perdido 10.000 millones de pesetas porque a un alcalde socialista no le iban a dar absolutamente nada y que viéndolo del Partido Popular 10.000 millones lo valoraban y todo así, yo no sé si se puede contar eso, eran pesetas, no eran euros, 10.000 millones de pesetas, yo no sé si sabría contarlo, pero ellos parece que sí lo sabían contar y luego, bueno, pues como no dice que no hacíamos nada, pues moción de censura y prometieron un montón de cosas y lo de la foto también venía a cuento porque al día siguiente de la moción pues sale en la prensa una foto con el presidente de la Ayuntación, normal, van a ver las instituciones, pero ya vendían también diciendo se va a arreglar la carretera del Molino, en la foto esa venía como hoy, pues tres años después la carretera del Molino no se ha iniciado, pero no es que no se haya iniciado que alguna vez hay complicaciones, es que ni lo han intentado, es que no han hecho absolutamente nada en la dictación, simplemente aparentar y figurar porque ya digo tienen que ir vendiendo porque creen que es que lo normal aquí en este pueblo es que gane la derecha que los demás que pintamos aquí, que no somos nadie, que esto es de la derecha porque así les corresponde y yo les digo, yo les digo que no es verdad y yo les digo al señor Jorge que con esto demuestra mucha inseguridad que con esto demuestra que no tiene un diagnóstico de las necesidades del municipio, que no tiene una capacidad de gestión porque si la tuviera es verdad que hay que buscar también subvenciones en otras administraciones, pero cada vez menos la administración local es una administración exactamente igual que la regional y que la nacional y cada vez tiene más competencias y cada vez tiene más recursos y lo que tiene que hacer es administrar sus recursos de forma adecuada, no vaya a ser como ahora y ahí tenemos el ejemplo de la fábrica de maderas que esa que no tiene subvenciones no son capaces de gestionarla pero no son capaces de gestionarla porque algunas veces las situaciones se complican, hay cambios pero que no sean capaces de gestionarla por eso, por falta de gestión. ¿Queréis creer que en los tres años habrán convocado cinco consejos de administración? uno para aprobar las cuentas y no han llevado cinco, tres o cuatro nada con los problemas que ha habido ni siquiera convocarlo porque ya digo si hay problemas y hay que afrontarlos bueno pues absolutamente nada entonces ya digo que no vengan diciendo que van a traer que van a traer que van a traer que luego encima no lo traen que luego encima no lo traen cuando lo que hay que hacer es cómo vamos a gestionar esto qué dinero tenemos dónde vamos y otro día ponía y quiero repetir para que veáis el diagnóstico del ayuntamiento que es muy malo muy malo económicamente hablan porque lo han dejado morirse porque no han hecho absolutamente nada porque se ha deteriorado porque no han gobernado porque han sido eficaces y porque además no han sido demócratas y porque y así lo dijo nunca he visto con ninguna corporación y ha sido otro signo tanta animalversión con el que la tomaban como tanto en su fismo o o o intentar solucionar los problemas de aquellos que les caían bien pero no porque solucionan los problemas sino hacerlo de forma arbitraria y de forma incorrecta eso es la experiencia que me ha llevado en estos en estos tres años y aún no puede entender pues esto me está resentido lo he quitado de alcalde es decir que el sentimiento al menos se reduce y me explicaré por qué se reduce es verdad que a nadie le gusta eso y que es traumático es cierto pero después sobre todo es más traumático cuando ves que te quitan simplemente con mentiras y para hacer intentando diciendo que van a hacer algo que no han hecho absolutamente nada y decía lo de Arridulce y también tiene algo que ver el que hoy esté aquí es por la respuesta del público la respuesta de una parte muy importante ni siquiera quiero decir mayoría porque yo estoy convencido de que en el sentimiento había mayoría pero no voy a decir que ni en las manifestaciones ni siquiera en las firmas que fueron 1.600 había mayoría porque somos más en el espinal quiero creer que era una mayoría pero de todo un número muy significante tuvimos el apoyo tuvimos la cercanía y nos mostraron que entendían de un signo y otro que aquello no era correcto y que aquello no era lo que el pueblo deseaba en aquellos momentos y en atención en atención a esa cercanía de la gente creíamos y creía que tenía un débito con ellos y por eso estoy aquí no estoy aquí como algunos pueden pensar por el que quiera medrar políticamente es difícil que llegue mucho más arriba de lo que he llegado políticamente pero en todo caso más arriba de ser alcalde no hay mucho más no hay mucho más y tampoco vengo para ganar dinero vengo para seguir viviendo yo la verdad que económicamente en lo que hasta ahora lo tenía resuelto por lo tanto si vengo es por ese sentimiento y ese débito que creo que tengo con los ciudadanos y por el que creo que puedo ser útil después de muchos años en el ayuntamiento junto con mis compañeros en la experiencia que tenemos ponerla al servicio de los ciudadanos creemos que tenemos un diagnóstico exacto del pueblo creemos que tenemos soluciones para el pueblo son soluciones que en algunos casos va a costar que sean comprendidas por la mala situación en la que nos dejan el ayuntamiento pero creemos que este pueblo tiene un gran futuro que este pueblo tiene un horizonte mucho más despejado que el que aparece en muchos días de invierno un horizonte como el del día de hoy y por eso queremos trabajar y luchar por ellos y os decía la situación para que os deis un mínimo esbozo lo he puesto en muchos sitios pero creo que el repetirlo no está nada mal hace dos o tres meses aprobamos el presupuesto ha habido un montón de dinero de licencias de obras mucho dinero dinero que yo creo que había que haberlo empleado en haber hecho infraestructuras en haber hecho dotaciones en haber ido a la misma altura al mismo nivel que lo que la gente nos va a empezar a demandar los nuevos pobladores que están viniendo bueno pues a pesar de haber todo ese dinero para poder hacer inversiones este año de 9 millones de euros que era presupuesto 1.500 millones a inversiones que es el resto que no va en gasto corriente o en personal y van 1.250.000 euros ni siquiera voy a mencionar si eran buenas o malas las inversiones no es el caso simplemente decir que para poder hacer esas inversiones ni un solo euro de los ingresos corrientes ni un solo euro ha habido que recurrir la venta de patrimonio y a créditos esa es la situación del diagnóstico de la habitación económica del ayuntamiento en estos momentos y eso no lo invento eso está ahí por eso cuando vienen diciéndome que van a hacer y que el hecho de que la junta la ganen y que van a traer es como si yo dijera que yo me presento porque no van a traer muchas cosas porque el ministerio o el gobierno de Madrid es nuestro pues es verdad que te puede facilitar las relaciones pero ya digo los ayuntamientos cada vez más y además me parece justo dependen de ellos mismos y no de las gestiones que tengan que hacerlas pero ya digo estos con el gobierno como decían absolutamente nada ni la rotonda que prometieron ahí la entrada del espinar ni los colegios ni las guarnerías que antes decían que iban a hacer dos y que se van a hacer y que se van a hacer pero que no las han hecho ni el polígono industrial ese gran polígono que llamamos la mayor inversión de la historia de espinar decía el alcalde pues ahí está ahí está sin hacer absolutamente nada entonces quiero que ahora es verdad que es la época de prometer y prometer muchos y yo sé que saldrá gente de aquí de todos los sitios diciendo todos igual anda que lo prometen pero luego habrá que verlo pues es cierto es cierto que tengáis esas dudas pero también os digo una cosa esto es como la letra pequeña de los contratos mirarla bien porque no pueden ser igual de creíbles las promesas de los unos que las de los otros porque la de los unos hemos visto ya el tiempo que han estado que no han cumplido ninguna y las de los otros las nuestras al menos tendrán la duda de que la podamos hacer o no hacerlo por eso os quiero decir que ahora prometeremos todo pero que no es igual los unos que los otros y yo de verdad espero deseo y tengo la confianza de que no os vamos a derrogar porque si después de tanto tiempo que nos ha llevado esta nueva ayuntamiento y te os puedo asegurar que no hemos ido allí a escuchar que no hemos ido a doyente que no hemos ido a dormirnos que hemos sido beligerantes que hemos sido activos que hemos hecho muchas propuestas que hemos colaborado no estaría aquí después de tantos años para intentar ser alcalde para venir a perder el tiempo si no lo hago será porque me equivoque si no lo hago será porque no pueda y entonces a lo mejor me tengo que marchar pero ganas ilusión y conocimiento os digo que tengo si no todo casi todo pero no tendré tampoco ninguna duda en gobernar y en colaborar con todos los que salgan no tengo ningún inconveniente en ofrecerle diálogo y somos el partido ganador a la oposición en colaborar y participar con ellos que tenga claro don Francisco Jorge que tendrá la puerta abierta para oír su opinión y para escucharle y para tenerla en cuenta no tendré ninguna duda quiero una oposición crítica pero quiero una oposición leal y colaboradora como creo como creo que lo hemos sido nosotros cuando nos han dejado leales siempre colaboradoras cuando nos han dejado y a las pruebas me remito y yo creo que voy a tener que ir terminando tampoco quería cansarles mucho porque ya el tiempo tendremos también a través del DVD de los programas y otro acto que tenemos que hacer aquí pues para explicarles más el programa pero también lo decían mis compañeras yo creo que nuestro equipo mezcla experiencia y renovación juventud y madurez conocimientos aprendidos en las facultades y en los trabajos de trabajo yo no me imagino a toda la candidatura a universitarios yo no sé por qué quieren presumir tanto universitarios nosotros tenemos tantos o más y no presumimos pero es que además el ayuntamiento es la representatividad del pueblo es lo que el pueblo es y en el pueblo no son todos universitarios y además también os puedo garantizar que no hace falta ser universitario para ser un buen concejal y a lo largo de mi mediatada experiencia municipal he visto concejales con títulos después de cuatro años que sabía un poco más de dónde estaba la puerta de entrada y he visto a concejales sin títulos de uno y otro lado no estoy haciendo aquí distinciones que han sido unos verdaderos expertos en hacer política y unos verdaderos expertos en preocuparse e intentar resolver los problemas por lo tanto yo digo que estoy orgulloso de mi candidatura he intentado traer a perfiles de gente que fueran representativos de la sociedad espinariega a muchos de ellos a todos les conozco pero no he traído aquí a ninguno por amigo he traído porque me han parecido que tenía una formación que tenían inquietudes que les he visto en algunas asociaciones le he visto trabajar con los demás y que creo que pueden y van a dar y van a dar porque estoy seguro de que si no lo saben van a hacer el esfuerzo van a dar todo lo que tienen dentro en pro de sus vecinos nuestra candidatura tiene formación tiene experiencia tiene ilusión tiene capacidad de trabajo pero sobre todo sobre todo tiene compromiso con su pueblo y ya para terminar os quiero pedir estamos en tiempo de pedir el voto os quiero decir a todos porque yo creo que yo no voy aquí de sobrado yo no voy aquí nada y no se puede uno dormir creo sinceramente que vamos a ganar pero para eso os necesitamos a todos para eso necesitamos que empecéis a movilizaros que empecéis a convencer como decía María a vuestros amigos a vuestras familias que creéis opinión y pido también sobre todo a los jóvenes que se movilicen ese voto que en España dio el triunfo al partido socialista el 11 de marzo ese voto disconforme ese voto crítico ese voto que quiere avanzar ese voto que critica los defectos de la sociedad la falta de viviendas salarios y puestos de trabajo poco seguros esa juventud que demanda libertad esa juventud que demanda malformación esa juventud que no se casa con nadie esa juventud ya digo que tiene un espíritu crítico también quiero que manteniendo todas estas cuestiones sea capaz de no dormirse sea capaz de ese día ir a votar que discuta que reflexione y si considera que somos los mejores que nos vote pero en todo caso que vaya a votar y ese esfuerzo os le pido a todos esa movilización es necesaria si somos capaces de movilizarnos si somos capaces de transmitir que este pueblo tiene otro futuro que este pueblo podemos no digo que mejorar sin embargo solamente aunque volviéramos a lo que en algunos tiempos hemos ido y que hemos perdido esos vagones de cabecera que antes teníamos con eso sería suficiente pero ya digo hay que creérnoslo hay que luchar hay que trabajar y eso es lo que os pido os pido que si confiáis en nosotros os convirtáis como uno más a vuestra manera en agentes electorales y en ese caso no tengáis ninguna duda que el día 27 habrá un cambio un cambio para trabajar un cambio para avanzar un cambio que crea ilusión y que reconduzca y mejore nuestra calidad de vida y ya por mi parte termino pero si que voy a pedir a todos los miembros de la candidatura que suban aquí para que les veáis las caras para que les conozcáis y para que veáis quienes son muchas gracias y ánimo a todos aplausos esta es la gente esta es nuestra candidatura esta es nuestra candidatura aplausos y 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